Eres una mierda Mario, ni una puta fiesta más conmigo Amigos, bienvenidos después de 21 días a un nuevo vídeo al canal Vacaciones largas la verdad, pero bueno, venimos con todo Vídeo en el que vamos a revelar en qué equipo vamos a jugar esta temporada Pero bueno, antes de nada, vamos a explicar en qué va a consistir Estamos con la GX Muy bien, chavales, bien tardado Con la GX después de dos mesecitos Dos mesecitos Y ojo porque también está Dani, Dani el portero de TikTok No, de TikTok no, no es el menosprecio, es el portero de Internet Me gusta esa, el portero de Internet Vale, voy a explicar en qué va a consistir el vídeo Va a ser un faltas de la verdad de toda la vida Pero va a haber tres niveles diferentes Nivel 1, desde más lejos Y una pregunta que no sea tan comprometida Nivel 2, nos acercamos un poquito desde este semicírculo Y una pregunta que ya sea un poquito comprometidilla Y último nivel, hay una pregunta que nos toque las pelotas de verdad ¿Vale? Por ejemplo, la de a qué equipo voy a ir Os adelanto que mis preguntas van a tocar pelotas Y os adelanto que nadie le va a preguntar por el equipo Porque no es la pelas ¿Quién empieza? Yo Pues venga, fuera Dani es bueno para estas cosas Sí, Dani siempre está calladita y tal Y luego suelta la bomba Va, hermanito, va, hermanito Gómez, hermanito, porfa Un poquito para allá, hermanito A ver, primera, sencillita ¿Esto es sencillita? Sí, nivel chill Pero quiero... Este tío le quiero dar bien El último... La verdad que hicimos con Gómez ¿Verdad? Wow Hubo, hubo buenas Y a la gente le gustó mucho, ¿eh? Hubo Puyas Bueras Vale, vamos a pensar Una de la novia le hay que hacerse De que sea todo el verano con ellas Porque van a dar un pasito Sí, sí, sí Me gusta esa, para empezar Bien, Dani, bien, Dani Come, ven aquí Venga aquí, Gómez Vale Supuestamente sencillita Pregunta para Gómez Venga, que me van a inflar las pelotas Ya que llevas todo el verano con tu novia Es una señal de que dentro de poco Os vais a ir a vivir juntos Os vais a dar un paso más Bebé, una boda No sé ¿Cómo? Pregunto Esto es algo de que... ¡Opa! Voy a tirar la falta así Si te la dejas me chupo el dedo Como Dani, tigre, ¿eh? No puedo meter la primera ¡Nada! Bien La quería responder, ¿eh? He estado con ella Tiempo Porque me apeteces Porque me sales Porque estoy a gusto Porque estoy cómodo Entonces, ¿quién sabe? Si habrá muchos pasitos Si hay esos pasitos Lo veréis en mis redes sociales Gómez Nauer ¡Pum! Arroba ¡Opa! Arroba Gómez Nauer Papá El papá de TikTok Vale, va Y Adri Contreras Le toco Que sepáis Que está comprometido a vivir con nosotros un año más El papi Gómez No, no, pero eso Eso lo pone por contrato Es verdad Eso lo pone por contrato Vale, va Es que esto es duro igual A ver Vamos de fichar De presidenta A Mercedes Roa ¿Quién crees que es mejor creador que ha tenido tú? Te va a decir Mercedes ¿Por qué? No, 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 no No se sabe No se sabe Adri, la tengo Yo ya te he dicho la respuesta Sí Yo creo que... A ver No es una locura Está bien Pregunta para Adri Contreras Acabas de fichar Ahora de presidenta del barrio A Mercedes Roa Quiero hacerte una pregunta un poco relacionada ¿Quién crees que es mejor creador de contenido? Tú o Mercedes Así al pie La quería responder, chicos La quería responder Vale, no sé Yo no sé qué va a decir, eh Si te digo la verdad Yo sé lo que va a decir Yo creo que vas a decir Mercedes Roa Ahí están los números Y ella es súper buena creadora Tin, 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 tin Pero Adri confía mucho en sí mismo Más que en el resto ¿Pero Mercedes? En Mercedes De hecho yo creo que no puso ninguna presidenta Porque no se fía de nadie Es un fact ¿Quién crees que es mejor creador de contenido? Yo sé que a Mercedes la fichaste Porque es buena creadora de contenido O sea, Mercedes tiene unos números escandalosos Y es muy buena ¿La calidad del contenido crees que es mejor? ¿La tuya o la suya? La presidenta del barrio se tira un pedo Sí, es que solo ha tirado así ¿Estás tú presidiendo, tío? El mío sí Eh, yo Vale, ya está No ha dicho por qué Me habría encantado Yo sabía que iba a decir No ha dicho por qué A ver, no hay mucho que argumentar tampoco Estamos obligados Nos ha pagado 50 dólares Venga, Joan, ya la tenemos Es que ni se ha alejado Nos ha costado mucho pensar esta pregunta, Joan Pues sí, qué tensión ¿En qué equipo va a jugar Joan Ramos al fútbol esta temporada? Si es que va a jugar al fútbol Yo que tú responde ya No hace falta ni que la tire Hostia, tengo que tirar Ahí va a responder ya super épico La tira es que lo metes, acaba de ir Nadie lo sabe Es verdad, eh Poco se habla Si la meto al siguiente vídeo Me la apelo una barbaridad, tío Está otro portero se la zapa Iba sexy, eh Iba sexy, eh Venga, que va a responder el equipo Y ya podéis ir del vídeo Lo voy a responder Es un equipo de primera regional de Madrid, ¿vale? Y tengo que decir Que no solo voy a jugar yo Va a jugar también Adri Contreras y Gómez Náuer Vamos a hacer el triplete Y vamos a jugar Juntas jugando a fútbol En el México de Paracuellos, ¿vale? Lo he dicho bien México de Paracuellos O sea, es el Paracuellos B, ¿vale? Primera regional Tiene otro equipo en tercera red Pero no creo que ninguno de nosotros Cuando estamos grabando este vídeo El único que he entrenado soy yo Lo podéis ver en mi canal de YouTube Vídeo subido del entrenamiento completo Efectivamente Así que ya lo sabéis, chicos Nivel medio Vente, Gómez Vale, escúchame una cosa, por favor Momentos humildes, no, ¿vale? Top 5 momentos más humildes de la historia, no O sea, me paso la humildad por el fordador ¿Crees que deberías de ir convocado al partidazo de youtubers 5? 1 Por méritos propios No diga nada más O por calidad Tienes que decirle las dos Daniel, por favor, que yo esta la quiero saber Sí Claro, todavía no está hecha la convocatoria Hola Dani, te hago bitum de esa bola y de otra si quieres Mi momento más humilde La tira, te hago bitum y de otra también Apúntame dos ¿Qué ha dicho eso? Y dice Dani Que va, me voy a por ella Hola Responde Primero Méritos propios Por calidad No Primero calidad quiero Vale ¿Por calidad crees que merecerías ir? Primero por calidad creo que sí Bueno, creo no O sea, por calidad sí Si yo ahora me entero que me convocan para el partido Obviamente 100% Entrenaría, me pondría Pero físicamente estás Ahora mismo no Pero si por lo que sea me convocan Tengo ese tiempo, ese mesecito de motivación Pues para ir como una auténtica fucking moto Vale, ¿y por méritos? Y la siguiente pregunta ¿Por méritos propios? Pues a lo mejor no Porque ya sabemos cómo es esto Pero ¿Qué significa eso? Joder, que suelen llevar a los peces más gordos ¿No te consideras un pez gordo? O sea, por méritos No me considero uno de los peces más gordos Obviamente de los que van a ir ahí Vale, pero no puedes incluir por ejemplo al rubio Por encima tuyo La prelista Con los que tantea Mario para ir Yo creo que sí, 100% Vale, sinceridad, muy bien Qué humildes la gente Muy humildes Adrián, la tengo Últimamente ha tenido momentos altibajos, sentimentales Queremos saber si se ha sentido un poquito enchochado por alguna persona ¡Adrián, ven! Estos últimos meses hemos notado algún altibajo sentimental en Adrián contra el notar Tú sobre todo en Ibiza, cabrón, todo el verano Yo lo he notado Antes de Ibiza hay en Ibiza Queremos saber si Adrián estos últimos meses ha llegado a enchocharse o a enamorarse de alguna personita Si es así, dinos cuánto tiempo ha durado ese enamoramiento ¿Cuántas veces te has follado? Si lo has pasado mal y por qué se cortó o por qué... Claro, fácil Un 5 en 1 que se dice, ¿no? No creo yo que nadie haya enchochado al shark, ¿no? Al indomable Dadme dos oportunidades Dos oportunidades Podemos haber hecho cinco preguntas Vale, va Dos oportunidades Va, pero las tienes que responder bien, ¿eh? Vale, va, va, cinco ¿Por qué me dejas ese lado? Pues toma ¿Cuánto ves enganchamiento de Adrián contra el notario? Poco ¿Poco cuentes? Pocos meses Pocos meses, bro Pero bueno, yo también me valoro mucho y creo que hago también contenido guay De hecho, este tiempo que han mencionado los chavales ha sido mi un prime de contenido Pero no pasa nada porque estamos ya bien No, así es de todos, no te preocupes, hermanito Verano es lo que tienes Va No te preocupes, hermanito Hermanito No te preocupes, hermanito Este... Amprime constante Este, súper preocupado por el Amprime La tengo Sean, ven Yo también voy a hacer un par de preguntas Joder, cómo está el Gómez Es una y hace cinco Sean, activó podcast el tío, ¿eh? Sean, a ti algo también te hacía mucha ilusión, igual que a mí, que era lo del partidazo de YouTube ¿Vale? ¿Sí o no? Sí Vale Primera de las preguntas, la misma que la mía ¿Tú crees que te lo mereces tanto futbolísticamente como... De calidad, vale De calidad o lo que me has preguntado Y un pajarito me comentó que has jugado dos pachangas En una te sacaste el nepe, en la otra un poco menos ¿Crees que irás y te da miedo no sacarte el nepe si vas? He hecho muchas Sí Nos cuentas tus sensaciones del partidazo de YouTube, ¿vale? Tú nos cuentas un poco ¿Qué horror? Vamos a jugar la otra, ¿eh? Eh, DJ Mario, no veas esto, ¿vale? Este vídeo al final se sube después Que nadie se lo pase a DJ Este vídeo se sube después de la convocatoria del partidazo No puedo responder ahora a esto, ¿eh? Respuesta, poco a poco ¿Te lo mereces por calidad? Por calidad creo que sí ¿Y por pez? Por pez gordo Por méritos propios Hombre, no A ver De pez gordo y eso, yo sería el más pequeñito Claro Igual que yo Pero, ¿te lo mereces o no? Si voy, pues hay mucha gente que también por ese tema se lo podría merecer Como yo o más Eso es verdad Así que ya está Perfecto Te entra un poco ahí de cagueta Porque yo sé que tú tienes presión Porque mucha gente te ha dicho que si tema de Kings League Que si tema de partidos Que si tema de tal Que se gane muy bueno Que se gane la hostia Que se gane tal ¿Tienes presión de ir y hacerlo mal? ¿O no hacerlo como la gente se espera? Es que tengo muchas ganas, bro O sea, si voy tengo muchas ganas Y encima contra franceses Es que aunque juegue mal Físicamente voy a estar bien Y me los voy a comer Eso estoy seguro Físicamente Físicamente Tío, los franceses tienen buena defensa de eso Físicamente Nos van a comer la porra Nos van a comer la porra Te vas a cagar, chaval Nivel 3 Nivel fuck it ¿Qué red son? ¿Tú no es la diversidad de educación? Voy a decir las tres ¡Cómez, ven! ¿Vas a hacer eso? Sí, la mierda Vente, Gómez Esa risita imbécila que veo Debe ser de que estas son duras, hermano Vale Estas son para meter gol Me está llamando DJ Mario Partidazo, youtubers Convocatoria Sí que pasa con la convocatoria Que solo tienes un hueco ¿Para Joan Ramos o para Gómez Mauer? Que le pregunte a Gómez Mauer en el vídeo Que ese hueco ¿Quién se lo merece? Bro Pero humildad fuera, eh No, no, no ¿Quién quiera? ¿Quién lo merece? Eso, eso, bro Si queremos ganar a la Francia ¿Quién tiene que estar? ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Qué pereza de pavos! Pero quiero responder ¡Uuuuh! ¡Vale! Esa es Egoístamente ¡Uuuuh! No, 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 no Cállate, cállate No te adelantes, no te adelantes Egoístamente Diría que yo ¡Uuuuh! ¿Vale? Vale, me gusta la egoisticidad Diría que yo Y voy a ser honesto 100% Porque lo metió Y respondo porque me sale Es algo que a mí, obviamente Me haría una ilusión increíble ¿Qué pasa? Yo he podido tener una oportunidad parecida La cual me gustaría que también la viviese Joan Por lo tanto Creo que actualmente Se lo merece más Joan Por el tipo de contenido Por las ganas que le está metiendo a las redes Por todo Y también es una oportunidad Que me gustaría compartir Los tres puntos Vale, yo te voy a decir Porque te la mereces tú más Hermanito No, no No, hermano No se la puede decir Bueno, sí, hermanito Hermanito, hermanito Eso es lo que voy a decir Hermanito Al final no vamos ninguno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eres una mierda, Mario! ¡Ni una puta fiesta más conmigo! Es broma, Mario A todas las que... Te quieren, convócalos Quiero, cabrón Eso, hermano Que tú te rompiste La fiesta que nos vamos a meter El día después Te rompiste la rodilla Y eso es muy duro Para tu trabajo Para lo que te gusta hacer a ti Que es jugar al fútbol Y creo De lo merecerías más tú que yo Por eso Sería muy épico Pero es algo Que yo no disfrutaría tanto Si sé que alguno de nosotros Se ha quedado fuerte Pregunta a Adri Contreras Pregunta para Adri Tengo cosas Las tenía EA ¡Tengo cosas! ¡Vete! Ayer de noche papel y boli Hizo el cabrón Y nos lo van a decir a nosotros Tú, pero es nivel 3 esto, eh Ya Es que a lo mejor es sencillita Porque le conozco Pero bueno, yo la hago Y si pensáis que es una tremenda mierda Pues la cambiamos Ha habido mucha gente Que te ha criticado futbolísticamente Ahora viene el partido de hace de youtubers Y quieres Entrenar Hacer cosillas Tal Mejorar Eres antocho ahora mismo En redes Que te la pelaría Hacer un mal partido Es decir, hacerlo como el ojete Y que la gente te critique Como el ojete es meter Obviamente te va a decir que no ¿Quién quiere jugar mal? No Te la pelaría en plan Todos los comentarios que te harían Si haces un mal partido O si haces el ridículo El ridículo sería Que Francia no metiese 3-0 Y fuesen por tu culpa Los tres O sea, que salgas del campo y todo Hombre, a ver Una salvajada Hombre, a ver si es una salvajada Que en vez de ganar seguidores Los pierdas Pues obviamente me rayaría a muerte Si perdemos 3-0 contra Francia Y son por mi culpa los goles De hecho, yo estoy entrenando Aposta No para hacer un buen partido Claro, pero tira Ah, coño, es verdad Estaba clarísimo, bro O sea, crees que Que se te caiga la cara de vergüenza Crees que a nivel contenido Todo eso De sus redes O sea, lo típico Que ahora, a partir de ese día Subas vídeos Y que el 100% De tus comentarios sean Eres un patán Tienes los pies peleados A ver No eres español Obviamente me rayaría Esa dolería mal Me rayaría a muerte Obviamente De hecho, yo estoy entrenando Lo he dicho antes No para hacer un partidazo Ser el mejor a mí Ser el mejor O sea, obviamente sé que no Yo quiero vivir la experiencia Y estoy entrenando Para no cagarla Para así Recibo cuatro pases Controlarlos bien Y no fallar el pase Entonces, obviamente Si se cierre por mi culpa Que no creo que pase Pues me rayaría muchísimo O sea, sería muy duro Pero también os digo Que tengo experiencia con funas O sea, llaman funas muchas veces Y seguimos vivos Seguimos creciendo en redes Que es lo importante No sé si os sirve eso ¿Queréis que os diga algo más? Sí, me sirve Me sirve Me sirve Y que decir que la pregunta Era un nivel uno y medio Joan Ben Sinceridad Queremos que seas 100% sincero Y diga cosas malas de Gómez Y cosas malas mías Que es lo que peor Lo que más odias No, no, no Lo que tú ves Todo lo malo Lo que más odias Esa no te las cosas malas La obra de cada uno Ni a la cuadra ni nada La tengo A ver A ver, para empezar Está claro que todo el mundo Tiene cosas malas que decir del resto En plan Y más viviendo juntos Ok, eso es mentira Vale Empiezo con Gómez Náuer La primera La primera La primera Hacedmela a mí luego A mí también Sabéis el mítico amigo Que se echa novia Y deja de lado A los amigos por la novia Vale, la primera O sea, eso no Bro ¿Te puedo responder a eso? No, no Yo tengo tiempo Es mi pregunta Yo tengo tiempo para todos Es mi pregunta No, la verdad que no Un 80-20 Un 80-20 no es tiempo para todos Vale, va La primera Proporción tiempo con la novia Con nosotros ¿Cuánto dirías? Por 85-15 80-20 ¿O no? Adri, en plan Confía mucho en sí mismo Pero en todos los aspectos de su vida Si Adri va a un sitio Puede gestionar eso Que no sea Adri Que por una parte es buena Y por otra es mala Me explico Porque si tú gestionas algo Imagínate Yo gestiono una grabación O un equipo O lo que sea ¿Son malo? ¿Te quieres sacar la minga de la boca ya o qué? ¿Por qué? ¿Soy un gestionador de puta madre? No, que gestiona de puta madre Pero que a veces Cuando otra persona gestiona algo Como que ¿Sabes? Le busca las cosquillas Me estás entendiendo Y eso es malo ¿Qué haces? Joder, que es malo Me refiero a... Venga, va Con Gómez Siguiente de Gómez Vale, el desorden en casa Es un escapa Es la persona más desordenada Que he visto en mi vida No, no, no Escúchame El otro día salimos de fiesta Antes de irse Coge un huevo Lo estampa en la mesa Y se pira de casa Y se pira en la mesa Y por la mañana Yo rascando ahí Con los huevos petrificados Rascando Pam, 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 pam O sea, tú mira lo que es el punto D Está en casa Pira un huevo Y se pira Vale, va Siguiente De Adri A la hora de estar en casa Y hacer un favor inviable O sea, no puedes contar con él O sea, rollo Rollo, me estoy duchando No tengo toalla ¿A quién llamo? Gómez, tráeme la toalla Por rollo Porque a Adri igual le digo Adri, la toalla Joder ¿Qué pasa si me dices? Qué exagerado, chaval ¿Cuándo te he puesto pega yo, bro? Te corroboras un poco, ¿no? A ver, puedo corroborar un poco ¿Qué pasa? Que Adri va más a su bola Adri es que va a su puta bola Entonces no se le pide nada Vale, va Siguiente de Gómez Me respetan más Tiene esquizofrenia Ya está Pero, hermano, si eso te gusta Luego me dice Me gusta Qué bien me lo paso Cada vez que viene, bro Me gusta Me gusta Pero cuando a veces pilla a mi coche Y lo pone a dos ruedas Pues no me hace cuenta de la mierda Venga, que va a ver esto Toma, joder Madre, madre Mamá, qué broma Que no Lo pone a tres y medio Te juro que broma O sea, lo peor que hice fue Un día que estábamos lavando su coche Lavarlo por dentro también Con el aspersor y este lo metió por dentro Pero fue culpa de Nigel Y que bajó la ventanilla Yo se lo enchufe Que este tiene esquizofrenia conduciendo Y este cabrón conduce para atrás O sea, al revés y ya está Y no quieres conducir nunca Es verdad Viste el otro día Hermano, tú llevas el coche a tal sitio No sé qué Va, y yo lo llevo a tecnificación por la mañana Nos levantamos Va, o sea, lleva el coche aquí No, pero porque tenía una ampolla histórica en el pie Y quería, necesitaba ir en chanclas Para jugar para chanclas Para hacer de moda donde tienes ampolla No le duele, pero para conducir sí Bueno, no, la tenemos, ¿no? Vale, la tengo Tienes que hacerme un top 3 De antes de conocernos ¿Quién crees que te va a caer mejor? Y después, ¿quién crees que te cayó mejor? ¡Diablo! ¡Comprometía, pa! ¡Toma! Pero tengo que tirar al larguero No, no, no Que el largo de mi después Venga, va, dale un larguero Va, va Mira, mira, mira Le tienes que dar al larguero De tacón de espalda ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! El de antes de conocernos El primero yo pensaba que iba a ser Gómez ¡Pensaba! ¡Ooooh! Antes de conocernos Pensaba, ¿eh? ¡Shoad y Adri! ¿Por qué? Porque, bueno, de ti sabía menos ¿Quién confió en ti primero? ¿Quién confió en ti primero? ¿Y segundo? Segundo tú Y luego... ¿Y Shoad nunca? No, pero porque... Vale, lo importante Ahora, actualmente Bien remontada Top 3 El señor Gómez Náhué ¡Ooooh! No te llamamos ni un punto de llamas Este vídeo está quedando fatal por eso Y me suba los cojones En el anterior también quedó duro ¡Luego! ¿Por qué estoy con la novia? Voy a decir... Bueno, es que todos me tratáis muy bien No, 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 no Mientras tú ya has dicho que yo no El ganador es Shoad Pero... Tengo que decir que Adri está prácticamente a la misma altura ¡Ah! O sea que yo estoy por debajo ¡Hijo de... ¡Que Gómez un pelín por debajo! ¿Quieres a mi queza? ¡Pregunta a mi queza, bro! ¡Pregunta a mi queza! No Nos tres muy bien Vamos Si no fuese por ellos no estaría donde estoy ahora A ver, le pregúnta a Gómez Eso está clarísimo No, vamos a decir una cosa bonita Yo voy a decir una cosa bonita de Dani Nosotros llevamos grabando juntos dos años Sabéis que para nosotros Que metamos a alguien en nuestro grupo Tiene que ser muy top A nivel personal A nivel trabajador Sobre todo a nivel personal Y Dani lo está consiguiendo ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Vamos! ¡Bien, Dani! ¡La AGE Kicks Deck! Pero no te motive ese cabrón Que me has tirado una pullita Bueno, Velos Espero que lo hayas trabajado bien Que lo hayas resumido Y nada, amigos Espero que lo hayáis disfrutado un montón Ya sabéis en qué equipo Vamos a jugar los tres El año que viene A ver si acabamos Vamos a jugar contra Jovetti también En verdad, en el Algete Voy a hacer vlogs Todos los fines de semana Para YouTube Así que espero que los disfrutéis Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chicos! Algete Espero ganaros No esbo No esbo fundθ No esbo Pero No esbo